Hola amigos de Monitor Expreso, pues el día de hoy Xochitl Galvez Ruiz, la candidata única a la presidencia de México por la coalición PAN-PRI-PRD, prometió durante su reunión en Ciudad Juárez, Chihuahua, restaurar la seguridad y las oportunidades perdidas en el norte del país. Además, propuso iniciativas para el campo, como facilitar la generación de energías para pequeñas y medianas empresas y ofrecer 5 millones de créditos para la instalación de celdas solares. En cuanto a la salud, planteó un nuevo seguro popular con un enfoque público-privado, priorizando el acceso a la atención médica, en donde los gastos corren por el gobierno y se comprometió además a establecer un sistema nacional de cuidados, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo para mantener a los jóvenes alejados de las drogas. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato único a la presidencia de la república por el partido Movimiento Ciudadano, ha enfatizado su compromiso con mejorar las condiciones laborales y económicas de México. Durante una gira en Aguascalientes, prometió impulsar un aumento gradual del salario mínimo hasta alcanzar los 10 mil pesos mensuales en los próximos seis años, junto con la implementación de una jornada laboral digna que incluya dos días de descanso a la semana. Álvarez Maínez argumenta que este aumento aseguraría una vida de calidad y eliminaría la pobreza. Finalmente, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, destacó el compromiso de su gobierno con la paz y la seguridad del país y en redes sociales prometió abrazos para los jóvenes y firmeza contra la impunidad, respaldando su experiencia como jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde asegura que los homicidios dolosos disminuyeron significativamente. ¿Y tú qué opinas de los dichos de estos candidatos?